¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino que te ayudará a llegar Porque yo estoy seguro que tú no eres capaz de hacer eso también Pero eso no importa, no importa Ahora Leonardo me tiene en sus manos No, Tatiana Y no puede ser que ese tipo siga diseñando tu vida, ¿eh? Así que por favor te pido que nos vayamos Mira, yo sé que tú tienes que entrar a clases Sí, 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 tengo que entrar a clases Y tú tienes que ir a tu escuela, por favor, estás en exámenes Me tengo que ir, me voy a ir ya Pues no me voy a ir de aquí, ¿eh? Yo siento que tú tengas que esperar a que salgas de tus clases Aquí voy a estar y te vas a ir conmigo Percho, por favor, entiéndelo No me puedo ir contigo y déjame en paz Vete a tu escuela, por favor, ¿sí? Sí, Tiana, por favor Ay, el naquito pelorrojos ¿Qué estás haciendo aquí, eh? Seguro vienes por Tatiana, ¿verdad? Para llevártela de pinta o algo Mira, Jessica, tú no te metas que no estoy hablando contigo, ¿sí? No, mira, Jessica, tú no sabes hablar No, no sabes hablar Mira, yo creo que ustedes tienen muchas cosas que hablar en privado y así, ¿no? ¿Pero qué crees? Chin, no se va a poder hoy Porque Tatiana tiene un examen y va a entrar a la escuela, ¿ok? Punto ¿Qué ibas a hacer, Tatiana? Te ibas a escapar con el puberto este, ¿verdad? Bueno, es que, ¿qué te está pasando, güey? Cada día estás peor Puede ser Pero a ti, ¿qué te pasa, eh? Me persigues y me hartas Pareces mi sombra Pues necesitas mi niñera, mi reina Perdóname Además, ¿qué estás haciendo, Tatiana? Mírate la cara Ay, bueno, ya, ya, Jessica Me vale Me vale lo que pienses de mí Me vale como me veas Déjame ya, ¿no? Marcela Los ojos en tu examen No en el de Juan David Oiga, profe Es que yo quería hablar con usted de algo muy serio ¿Qué pasa, Gabriela? Bueno, pues se trata de Tatiana y de Fercho ¿Qué les pasó ahora? No me digas que por eso no hubieron fecho al examen Pues por eso mismo, profe Bueno, hay que hacerlo rápido para que no nos vayan a cachar y... Sí, sí Y Leonardo nada más me dijo que me tienen que pagar 10 Porque las otras son las que faltaban Pero bueno, dame el dinero, ¿no? Tranquila, tranquila, Tatiana No, no pasa nada, aquí está ¿Qué pasa? ¿Las tachas dónde están? Pues aquí están Tatiana, ya basta, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, animal? Esto es de nosotros Pero ustedes ya lárguense, ¿sí? A ver, a ver, a ver Perdón, ¿quién eres tú, güey? Aquí no vienes a darnos órdenes a nosotros ¿Quién eres? ¿O guardián muerto de hambre o qué? Señorita, aquí el único que se le va a largar eres tú Oye, ahora es en la que te vas a meter por venir a esta escuela, ¿eh? ¿Ah, sí? Una llamada que le haga mi papá Así, te refundo en la cárcel ¿Ah, sí? Pues quiero ver cómo tu papito pone la cara cuando se entere que están comprando drogas en la escuela, ¿eh? Porque para eso hago que toda la gente se entere que... Percho, Percho, cállate, por favor, cállate ya, por favor Tatiana, juntos vamos a superar esto, te lo prometo, pero confía en mí, por favor No Vámonos No, no Por favor, vámonos No me puedo ir Tatiana, por favor, vámonos Entiende que no me puedo ir Tatiana, vámonos No puedo Vámonos Por favor, vámonos ¿A dónde creen que van, eh? ¿Qué te importa? Me importa que tenemos escuela, Tatiana, y que tenemos un examen que tú tienes que hacer, ¿ok? ¿Y a ti qué más te da eso? Te van a reportar, Tatiana, entiéndelo, no te puedes ir con este puberto a donde él quiera ¡Jéssica! Tatiana, te voy a acusar yo, ¿eh? Te voy a acusar Además, vas a acabar con tu relación con Leonardo, ¿estás tarada o qué? Vámonos ya, vámonos, por favor ¡Percho, no te la lleves, idiota! ¡Ven acá, estúpido! Leonardo Leonardo, tengo que hablarte ¡Tengo que hablar! ¡Idiota! ¡Leonardo! Mi celular, mi celular Ay Ay, no, 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 no Leonardo Leonardo, yo, yo te iba a hablar ahorita Te iba a hablar, mi celular está allá adentro, güey ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas tanto, hombre? Güey, Tatiana se acaba de ir ¿Qué estás diciendo, estúpida? ¡No puedo hacer nada! ¿Qué? Te lo juro que yo lo intenté Yo intenté que no te fuera ¿Qué pasa bien conmigo ahorita? ¡Ay, espérame! ¡Leonardo, por favor! ¡Espérame, por favor, por favor! ¡Espérame, por favor, por favor! ¡Espérame, por favor, por favor! ¡Ay, no puede ser! ¡Es el tío contrario, Leonardo! ¿Qué no me entiende? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, por favor! ¡Cuidado, Leonardo! Hola, mi amor ¿Qué hace mi profesor favorito, mmm? ¿Y esto? ¿Qué estás investigando sobre las drogas? Pues sí, estoy tratando de reunir toda la información posible sobre el tema Los chavos del 606 Me están esperando en la cabina de radio para que dé alguna información sobre esto o cuanto antes ¡Por favor! ¡Se metieron por aquí! ¡Ay! ¡Leonardo! ¿Qué te pasa, güey? ¡A dónde vas? ¡Leonardo! ¿Qué es eso? ¡Espérate, espérate! ¡No vayas a... ¡Se fueron por el otro lado! ¡No vayas a hacer una locura, Leonardo! ¡Tranquilízate! ¡Pues guarda eso, Leonardo! ¡Espérate, espérate! ¡Las vas comprando! ¡Cállate, espérate! ¡Ay! ¡Estúpida pulmana, güey! ¡Cállate! ¡No me hables así, ¿ok? ¡Ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡Párense! ¡Párense ahí! ¡Leonardo! ¿Hasta aquí llegaste, campeón? ¡Leonardo, por favor! ¡Por favor, Leonardo! ¡Ahora sí! ¡Futbolista de barrio! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Tórmalo, Pecho! ¡Llévatelo! ¡Súbete al carro! ¡Súbete al carro! ¡Leonardo, por favor! ¡No! ¡A mí no, Leonardo! ¡A mí no! Y como les estaba diciendo, chavos, todas las drogas provocan algún tipo de daño. Pero nos enteramos de que aquí, en nuestra escuela, hay alguien distribuyendo una en especial que se llaman tachas. Sí, también le llaman éxtasis. Y como lo dice su nombre, pues parece que te la pasas muy bien y feliz de la vida, pero en realidad es una droga muy peligrosa porque todavía no se conocen las consecuencias de ella. Y aunque por un momento te puedes sentir muy bien, cuando se te pasa el efecto parece que te deprimes y te puedes sentir muchísimo peor que antes. Miren, chavos, si la consumen pueden caer en un círculo vicioso y, pues, inclusive hasta volverse adictos. Oigan, chavos, pues yo creo que estuvo bien que diéramos esa información, ¿no? Allá en la cabina. Bueno, y también gracias al profe pudimos dar más información sobre esta droga. Miren, por supuesto que estuvo bien. Yo creo que los demás grupos, pues, captaron el mensaje. Ojalá. ¿Qué te pasó? Oye, ¿por qué no me invitaron allá arriba con todos ustedes a hablar en la cabina de radio, eh? Bueno, Kike, lo que pasa es que últimamente tú te has portado bien manchado con el profe Santiago. Pues como él nos ayudó con todo esto, pues no queríamos broncas. Imagínate qué hacíamos si te alarmabas de tos ahí en el micro. Vente. Perdón, ¿estoy escuchando? ¿Qué es esta patraña que hay drogas en nuestra preparatoria? A ver, don Ezequiel, tranquilo, no se ponga así. Era necesario informar a los demás alumnos del problema que estamos viviendo. No, 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 no. ¡Ah! ¡Leonardo! ¡Está Leonardo! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, Leonardo! ¡Ya, por favor! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Venganme! ¡Venganme! ¡No! Bueno, Tatiana, digo, yo creo que sería la mejor opción que vayan y denuncien. Sí. A partir de hoy quiero que... que redoblen la vigilancia, ¿sí? Por favor. Gracias. Perdóname, pero todo esto lo hago para protegerte. ¿Ya ves, Tatis? ¿Ya ves qué fácil era? No. ¿Quién sabe, Gaviora? Hay que ver cómo va a reaccionar Leonardo con esto. Bueno, pues es lógico que le va a caer como bomba, pero pues ni modo, él se lo buscó. Pues sí, mira que solamente lo denunciaron por lo de mano armada esa que andaba persiguiéndolo y eso. No, pues ¿sabes qué? Que si yo hablo con el abogado, con Eric, a lo mejor también lo podemos acusar de algo más. ¿Sí? Sí. ¿Sí crees que se pueda hacer algo? Digo, no te aseguro nada, pero yo creo que lo más probable es que sí. Voy a tener que esperarme aquí. ¿Y ya confirmó José Manuel cuando regresa? Sí, me dijo que ya nada más arreglaba unos papeles y venía para acá. Bueno, las calificaciones ya están. Sí, me falta algo de los papeles de la universidad. Sí, por favor. ¡Datiana! 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 Mejor que tengo que llegar! ¡Mejor que quiero verla! Y el portero me detiene y me pregunta ¿para dónde vas? Soy de la clase 406...